Al hacer tu casa es posible que uses productos especiales de limpieza, desinfección, esterilización y desodorización, así como ambientadores y mezclas que garanticen un hogar impecable. Sin embargo, muchos de ellos podrían afectar la salud de tu animal de compañía causándole irritaciones de tipo cutáneo, ocular y de otras mucosas, así como asfixia e intoxicación, entre otras consecuencias. En este BTTI te contamos qué productos no usar y por cuáles puedes reemplazarlos sin afectar la higiene de tu hogar. Nunca mezcles cloros con jabón, detergentes ni aromatizantes. Esto puede producir gases y compuestos químicos que generen reacciones graves en ti y en tus animales de compañía. Consecuencias y síntomas graves para las personas y los animales. Afectaciones al sistema respiratorio, tos, dolor en el pecho y retención de agua en los pulmones, mareo, náuseas, daños en el sistema nervioso, afectación en las membranas de las mucosas, además de la garganta y los pulmones. Lee atentamente las etiquetas y fichas de seguridad de los productos. Aplícalos adecuadamente en las dosis recomendadas y con los utensilios necesarios como guantes, mascarillas, capas, etcétera, alejando siempre a tus animales durante su aplicación. Rotula adecuadamente los productos para que no se confundan. Para la limpieza del hogar haz diluciones con agua y algunos de estos productos. Jabón o hipoclorito cloro. En los casos de hipersensibilidad a alguno de ellos puedes usar bicarbonato de sodio y vinagre mezclados o separados. Asegúrate de remover bien el jabón con suficiente agua limpia, en especial cuando acedes los juguetes de tus animales. No dejes ningún producto de aseo al alcance de tus animales. Acude de inmediato al médico veterinario si ves alguna reacción desfavorable en tu perro o gato. Ten precaución en el manejo de productos como aromatizantes e inciensos. Asegúrate de ventilar diariamente tu casa para evitar humedades y concentración de olores fuertes. En tus animales usa productos adecuados para su acero.